Todo está listo para la selección del jurado del primer juicio a involucrados en el escándalo de admisiones universitarias más grande de la historia de los Estados Unidos, que dejó en evidencia un corrupto sistema educativo que favorece a los estudiantes hijos de adinerados en detrimento a los pobres. El proceso va a dar inicio mañana en una corte federal de Boston, donde muy pronto van a estar en el banquillo de los acusados el ejecutivo de casinos Gamal Abdelaziz y el ejecutivo de Staples & Gap, Inc., John Wilson. Ambos están acusados de haber pagado cientos de miles de dólares para ayudar a sus hijos a romper la ley y a ingresar a la Universidad del Sur de California, donde los presentaron falsamente como reclutas deportivos. Estos ejecutivos son parte de los casi 50 acaudalados padres de familia, entrenadores y administrativos que fueron arrestados a lo largo del país tras estallar el escándalo hace dos años y son los primeros que van a juicio. Muchos fueron acusados por el Departamento de Justicia de ser parte de un esquema para que hijos de estrellas de televisión y de hombres de negocios multimillonarios ingresaran de manera ilegal a ocho universidades élite como Yale, Stanford y Georgetown. Esa práctica ilegal afecta en gran medida a los alumnos latinos, afroamericanos y de otras minorías, quienes al ser aplastados por el poder del dinero, pierden la oportunidad de acceder a estudios superiores, sufren para conseguir un trabajo bien remunerado que les ayude a romper el ciclo de pobreza. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV.